Bien, tal como les anunciamos aquí en SNSUR Noticias al inicio, en los titulares, hoy tenemos la gratísima presencia de doña Leticia Elizondo. Ella nos viene a hablar en torno a una actividad muy, pero muy importante programada para el 31 de agosto aquí en el Cantón de Pérez Celadón, como es el programa en desarrollo de competencias e innovación. Primero que todo, pues darle la bienvenida, usted es como de la casa señora, usted saludarla. Muchas gracias don Frankie, aquí a Canal 14 y a su persona como representante y dueño de esta televisora y a todos los televidentes que nos están escuchando ahorita en este momento. Aprovechar también porque desde internet también nos está viendo gente de diferentes partes del país, incluso algunos miembros del equipo que vamos a hablar hoy nos están escuchando de Puerto Rico, Nicaragua, Guatemala y otros países como tal. Ah, pues un saludo muy cordial para todos los buenos televidentes en esos países que nos están viendo, doña Leticia. Cuéntenos, ¿en qué consiste este programa? Bueno, aquí voy a hacer como un poquito de introducción, ¿verdad? De forma inicial y es de las cosas lindas que permite, pues ahora, no tener fronteras, ¿verdad? La comunicación que tenemos a nivel multicultural y en el programa de John Malware, que ya hemos hablado en otras ocasiones, en este programa de liderazgo se nos ha permitido conocer personas de diferentes lugares y con diferentes lugares, pero con una misma línea, que es agregar valor a las personas de forma intencional. Ahí tuve la bendición de conocer al señor Dergui Rodríguez, que es uno de los fundadores de la TAN. La TAN es una fundación sin fines de lucro y que uno de sus ejes primordiales es el banco de conocimiento. ¿Cómo podemos ese conocimiento transferirlo a las otras generaciones, a la juventud como tal, a las mujeres, a los jóvenes, a empresarios? Y tuve la bendición de poder hacer ese enlace con la TAN, que está haciendo programas de desarrollo en diferentes partes de América Latina. Qué interesante este programado para el 31 de agosto. Bueno, ya falta poco. Estamos poquititito, ¿verdad? Falta poco. Entonces. ¿Ese programa es importantísimo? ¿Primera vez en el país? ¿Primera vez en el país? Exactamente. Estamos siendo innovadores. Pérez Celedón, como siempre, también está llevando el punto de lanza que estamos lanzando este programa. ¿Por qué eso? Porque uno de los retos que tenemos ante el entorno nacional e internacional, se despierta que el espíritu emprendedor. Hay pocas ofertas de trabajo. Tenemos muchos jóvenes emprendedores, jóvenes graduados, y llegan y se enfrentan a qué vamos a hacer. Entonces, ¿qué se ha identificado por medio de diferentes estudios? Es cómo le ayudamos a los emprendedores a poder desarrollar esas habilidades, esos talentos, por medio de unos instrumentos prácticos. Porque muchas veces vemos mucha teoría, pero nosotros queremos ser como un enlace entre ese conocimiento técnico, entre los jóvenes emprendedores que están aquí, y nosotros ser el enlace para poder transferir ese conocimiento de forma práctica a todos esos jóvenes emprendedores. ¿Qué vamos a hacer? Son 12 módulos, que empiezan el 31 de agosto. Se van a dar cada 15 días, solo el primero cada mes, pero después cada 15 días desarrollando diferentes temas que son importantísimos para el desarrollo de habilidades blandas de estos jóvenes emprendedores. Bueno, usted me puede decir, ¿jóvenes emprendedores? Sí, ¿cómo qué temas? Estaríamos... Ok, parte de los temas que estamos viendo ahí, que se han identificado en el programa que vienen, es, bueno, rompiendo paradigmas, rompiendo todos esos paradigmas. Tenemos toda la parte, en la parte de inversión también, en la parte de presentación, de imagen, de presencia, de marca personal. Tenemos lo que es el presupuesto, y tenemos algunos temas relacionados específicamente con el emprendedurismo como tal. Qué interesante, los televidentes tal vez se pueden preguntar, ¿dónde se va a impartir aquí en Pérez y León el lugar? Y algún número telefónico. Ok, muy bien. Hemos definido, primera instancia, el auditorio de Martillos de Guerra, que está camino a lo John. Aquí hicimos una alianza con miembros del John Madwell, que don Gerardo, que es de esta congregación, ha facilitado el auditorio como tal, y vamos a estar odiando ahí. Tiene una capacidad para 600 personas, estamos esperando 600 personas o más, si tenemos más, pues tendríamos otros auditorios a nivel local, y queremos que sea expansivo no solamente a Pérez y León, sino a cantones como Buenos Aires, que sea Garavito, también que sea Golfito, todos los cantones que sean aledaños, cercanos, que también se puedan acercar y venir a recibir esa capacitación, que le vamos a dar un tiempo de cada 15 días. Entonces, estamos con, todo esto es una, es algo muy importante, que no he mencionado, que esto es totalmente gratuito. Lo que se va a pedir es una contribución, ¿verdad?, de unos 5 dólares o subsidiado para lo que es alimentación por sesión, pero estamos hablando que va a ser totalmente subsidiado. La Fundación está dando todo el recurso humano, lo que es el auditorio está siempre detonado. Ahorita, como usted mismo nos está aportando como parte ya, lo vemos viendo como parte, ¿verdad?, del ATAN y el Banco del Conocimiento que nos están aportando y así varios empresarios de la zona, el mismo sector cooperativo ya se está uniendo para aportarnos. Entonces, queremos sembrarlo, pero hemos visto que llegan jóvenes, también no tan jóvenes y está abierto a mujeres, a hombres, edad mínima, 15 años, como ya hemos conversado, y si la persona va a querer un certificado de participación, que seamos un certificado de aprovechamiento, tiene que participar 10 sesiones o más. Cada una es independiente, hay personas que dicen, bueno, yo solo voy a ir una, también puedes, pero esperamos que todos estén las 10 sesiones o más. Son 10 sesiones. Son 12 sesiones. Son 12. Ajá, pero para una participación del 80% mínimo, ajá, que vaya, no va a tener una evaluación como tal, pero sí que sea presente, que estén ahí, porque queremos desarrollar, ayudarles a darles estas herramientas prácticas. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando desarrollamos un negocio, desarrollamos un proyecto, tenemos cosas que o tenemos la habilidad o no la tengo. Otro, tiene el conocimiento y yo no lo tengo. Nosotros queremos servir ese enlace entre esas aptitudes, conocimientos y habilidades y poderles dar herramientas prácticas para que puedan, un amigo mío dice, y yo creo que este es Derwis, por cierto, dice que es como, le vamos a dar la llave para que puedan abrir la puerta al que ya está emprendiendo y al que quiera emprender, independientemente sea profesional o no. ¿Usted ha sido el enlace a esto? Yo he sido el enlace, Dios me ha permitido, de verdad que es una bendición ser el enlace entre John Madwell y entre la TAN y ahora traerlo a Pérez Celedón. Queremos que se una a todos los empresarios que puedan aportar en este gran proyecto que va a traer desarrollo para nuestro cantón. A ver si repetimos, doña Leticia, el número telefónico, donde se pueden comunicar. Ajá, el número de teléfono va a ser el 8386-8757. Ahí está en pantalla. 8386, ajá. Y vamos a dar, ya sea, no sé si nos permiten, después ponerlo aquí mismo, vamos a enviarle el link para que las personas se puedan, se pueden mandar por teléfono, por página web, también pueden ver las páginas web de la TAN también, ¿verdad? Ahí le vamos a pasarle la información. Y tenemos la página web también de la personal, que es el Plenitud Life, que vamos a ponerle el link para que puedan entrar directamente en Facebook. Correcto. ¿Soñaba usted en traer ese programa a esta zona? Usted sabe que sí. Sí, o sea, ha sido como, lo único es que Dios llega y alinea personas y organizaciones para poder traer esto. Y pensamos ahí en el legado. ¿Qué legado le vamos a dar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros jóvenes? Y esto estamos dando ese legado a estos grupos de hombres y mujeres. Entonces, sí soñaba, no de esta forma tan importante como la vamos a traer, pero realmente me siento súper emocionada, realizada, de poder agregar valor de esa forma. Y ahora empresarios como usted que se nos suman, dando noticias como esta, dándonos estos espacios para que la gente tenga esa información y pueda accesar a algo de alto nivel. Todos los fundadores de la TAN son graduados del Encae, uno incluso graduado de Harvard, vienen de allá y están transfiriendo ese conocimiento pragmático de alto nivel, pero con un lenguaje sencillo y de forma práctica para nuestros emprendedores. Yo voy a estar ahí también recibiéndolo. Qué interesante. Entonces, esperamos que puedan ir todos, ¿verdad? Jóvenes, mujeres, emprendedores, los que quieran sumarse a la iniciativa son bienvenidos. Y me imagino que usted ha pensado también más adelante en traer a John Madwell a esta zona. Exactamente. Claro que sí, y ese sí es un sueño. Ya John Madwell ha estado en Costa Rica, pero nuestro sueño es poderlo tener aquí en Pérez de Ledón para que venga al sur-sur. Porque sabe cómo nos toman, ¿verdad? Que en veces no somos ni de San José ni somos del sur, como estamos intermedios. Pues vamos a servir de enlace, ¿verdad? Doña Leticia, motivadora y conferencista, muy buena. La recomendamos aquí en el canal también. Muchas gracias. Doña Leticia ha sido muy amable, muy gentil. Y muy gracias a usted también por darme la oportunidad. Y ahí estaremos en el transcurso, bueno, de aquí el 31 de agosto, si Dios quiere, hablando más en torno a este programa. Hablando más, ajá, dando algunos avances. Y yo no quiero dejarme sin agradecer, ¿verdad? A Kenia, a Cecilia, a Derwis, que son parte de la Fundación Latam, y otros que no puedo dar todos los nombres aquí, pero que han estado participando activamente y con pasión por este proyecto. Ha sido muy amable, señora. Muchas gracias. Para servirle. Me saluda a don Horacio. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bien, hemos escuchado aquí a Doña Leticia Elizondo en SN Sur Noticias.